La presidenta de México, Claudia Seinbaum Pardo, dio a conocer que hoy iniciará el CENSO, casa por casa, en Acapulco, Guerrero, para brindar apoyo a los damnificados que dejó Ión, huracán que impactó como categoría 3 a la entidad de Tierra Caliente el pasado 23 de septiembre. Al encabezar su conferencia de prensa del Pueblo, Claudia dio a conocer que hoy llegará el grupo de integrantes de la Secretaría del Bienestar, quienes se encargarán de llevar a cabo el CENSO. Se va a dar un apoyo de limpieza de 8 mil pesos, destacó la mandataria mexicana desde Palacio Nacional. También anuncia que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, siguen en línea con la limpieza de las principales avenidas y calles en la entidad. Hay que recordar que, hace un par de días la mandataria mexicana realizó un recorrido por la zona más afectada de Acapulco, Guerrero. Fue el 2 de octubre cuando la mandataria mexicana arribó alrededor de las 3 de la tarde a la base naval de Acapulco, ubicada en la costera Miguel Alemán, para visitar las zonas más afectadas que dejó Ión. Después regresó a la base naval en helicóptero, en compañía de la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado Pineda, con quien llegó a algunos acuerdos para apoyar a los afectados, tales como la reparación de plantas de bombeo para suministro de agua potable y llevar a cabo el CENSO. En tanto, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó cuáles serán las acciones que serán aplicadas para ayudar a los damnificados que dejó Ión, huracán que tocó tierra en Markelia, Guerrero. De ese modo, Laura Velázquez recordó que Ión tocó tierra el 23 de septiembre, a las 21.15 horas al sur-suroeste de Markelia, Guerrero. Por ello, elementos de la Sedena, Marina y del gobierno del estado iniciaron con la limpieza de calles y sitios devastados tras el ingreso del fenómeno. Se contabilizaron al menos ocho municipios con mayores daños, que son, San Marcos, Florentino, Villarreal, Cuauhtepec, Coajinicuilapa, Copala, Markelia, Juchitán y San Nicolás. Se estima el daño en al menos 8.000 viviendas hasta ahora. La Sedena ha entregado más de 12.000 despensas y 96.432 litros de agua. De acuerdo con el gobierno de México, en Oaxaca también hay daños por el paso del huracán Ión. A la fecha se mantiene el análisis de daños en algunas regiones. Se han desplegado 67 elementos navales y materiales de auxilio para la población afectada en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. De igual forma, se envió una brigada de apoyo móvil para ayuda con la remoción de árboles caídos y recolección de basura con el apoyo de ocho vehículos. Asimismo se encuentran desplegadas una ambulancia, una planta potabilizadora y una cocineta móvil. Seinbaum señaló que el gobierno de Guerrero, en coordinación con el gobierno federal, está trabajando en la rehabilitación de las carreteras que conectan con la montaña y la sierra, zonas particularmente afectadas por el huracán. Aunque el gobierno estatal ya está realizando estas labores, la presidenta aseguró que, en caso de ser necesario, el gobierno federal brindará el apoyo adicional requerido para acelerar los trabajos. La implementación del censo es clave para garantizar que los apoyos lleguen a las familias afectadas lo antes posible, y permitirá al gobierno federal y estatal coordinarse para llevar a cabo las labores de reconstrucción en las áreas devastadas por guión.